Este es el Monasterio de las Claras, cuyas obras se llevaron a cabo desde 1719 al 1750, coincidiendo con la instalación de las religiosas. El solar original ocupaba el espacio comprendido entre las actuales calles de Plaza de la Constitución, Mariana y Marín, hasta la confluencia con Lectoral Sirvento. La apertura de la calle Jovellano, en la zona de la huerta, trajo consigo la creación de una nueva fachada para el edificio y la desaparición de la huerta y de la enfermería del convento. Igualmente, la reedificación de la Plaza de la Constitución entre 1842 y 1846 conllevará la desaparición de la fachada principal del conjunto y su adaptación a la homogeneidad de las construcciones del resto de la plaza. A continuación, a la derecha de la fachada del Monasterio, al fondo, en los montes, puede usted contemplar el Cerro de San Cristóbal. Desde la Alcazaba, desciende hacia el norte, a través del Barranco de la Hoya, una línea de muralla que llega hasta el Cerro de San Cristóbal, construida en tiempos del Rey Jairán entre 1012 y 1028. Son los restos que quedan del amurallamiento del barrio de la Musaya, que desde el cerro descendería por la actual calle Antonio Vico. En dicho cerro, que es un impresionante minador de la ciudad, se encuentra sobre un gran pedestal la imagen del sagrado corazón de Jesús, de mármol de Macael, restaurada en el año 2000 que bendice la ciudad y el mar Mediterráneo, y que fue construida en el siglo XX alrededor del 1930.